El colectivo Educación Especial hoy a través de Itzel Hermida señaló que a raíz de la pandemia el cuidado de personas con discapacidad se ha incrementado y que debido al cierre de escuelas las madres son las que se han encargado de esta educación, pese a que no tienen los materiales ni las herramientas ni mucho menos los recursos para hacerlo. Llamó a la Secretaría de Educación Pública a poner atención en las implicaciones que ha provocado el cierre de escuelas, ya que por la discapacidad no les es fácil relacionarse con la educación digital. También solicitó la creación de un plan estratégico para garantizar el aprendizaje de los alumnos con discapacidad, pues está incrementando la deserción escolar, así como un impacto directo en las madres que los cuidan. Según datos expuestos, en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva en el ciclo escolar 2019 hubo 358.000 estudiantes con discapacidad, sin embargo no es un dato exacto, pues no representa el porcentaje de quienes deberían acceder al sistema educativo debido a que no se garantiza una infraestructura para su acceso a la educación. David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos I, subraya que el Estado no ha garantizado el acceso a la educación de las personas con discapacidad y ahora por la crisis sanitaria se estima un abandono de 600.000 niños con discapacidad, porque estos hogares son los que más reportan la falta de contacto con los maestros. Para Canal 6, Mariel Figueroa.